El Ejemplo para los futuros sátrapas. Columna de Mario González. La torpeza siempre ha extinguido a los sátrapas que no saben auscultar las realidades que los circundan que siempre predicen los tristes destinos que les esperan. Así ocurrió en Europa Oriental. Después del denuncio de Budwebri, ya se cayeron una tras otra de las dictadoras militares en América Latina. Hoy obturno le correspondió a lo prohibido de su régimen chavista y mañana seguramente afectará a los dantescos regímenes de Cuba y Nicaragua. Mauro y su séquito pensaron que podían impunemente repetir las tramoyas, inhabilitaciones y persecuciones que ejecutaron y desplegaron en los debates electorales del 2013 y 2018. No modificaron ni en un ápice el catálogo de arbitrariedades y de violencia con las que hicieron imposible cualquier opción que contrariara su permanencia en el poder. Con ello pensaron fortalecer los cimientos de un régimen oprobioso y delincuente que les permitiera perpetuarse, sin percatarse que el poder absoluto siempre terminan por desquiciar a quienes lo ejercen. No, de otra manera se puede entender que Mauro optara por desestimar las penurias infligidas a su pueblo e ignorar que sus desacuerdos no encuentran en Latinoamérica sino preocupación por la violencia contra el régimen democrático. Valor insustituible de la Carta a la OEA que tiene como uno de sus propósitos esenciales el de promover y controlar la democracia representativa. Las sospechas de plaudes siempre estuvieron presentes, no solo por las evidentes amenazas del gobierno y de las demás instituciones del régimen maurista, materializadas muchas veces por las detonaciones arbitrarias de dirigentes y activistas, sino también por el inocultable e inmenso respaldo que los venezolanos brindaron a María Corina Machao y al candidato Edmundo González. El melancólico anuncio de los resultados y la consiguiente declaración por el CNE de los supuestamente vencedores, sin guayaguna de las actas de las nueces de votación que confirmaron las cifras anunciadas, ratificaron la confirmación del latrocinio cometido y evidenciaron el desprecio del régimen por el respeto de la voluntad de los venezolanos. Colombia se ha afirmado a la exigencia al CNE de revelar las actas ante los escrutinios. El canciller Murillo y posteriormente el ministro Christophe expresaron que el gobierno venezolano deberá conocer todas las actas finales de los escrutinios para que sean auditadas por expertos independientes que permitan determinar la veracidad de los resultados divulgados por el cuestionado CNE de Venezuela. El propio presidente Petro, después de un silencio de varios días, se sumó a la necesidad de contar con una veeduría internacional profesional, cuyos resultados deben ser acatados por todos los venezolanos y respaldados por la comunidad internacional. Para disipar las diferencias con las copias de las actas en poder de la oposición que afectan los resultados oficiales, impiden cualquier reconocimiento democrático. Sorprende entonces que Petro haya instruido al embajador colombiano Antenovia para liderar el extensionismo que erotó el proyecto de resolución que instaba al CNE a publicar los resultados de la votación en cabeza de votación. Con lo que dejo en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que aduce el saqueo a su página para asegurar la total seguridad de su incumplimiento. El robo se consumó y desde hoy se convierte en ejemplo a seguir por los aspirantes que se atrapan. Estados Unidos reconoce a Armando González como presidente electo de Venezuela al tiempo que María Corina Machado teme por su vida e ingresa a la clandestinidad. Por un nuevo escenario, asoma que no podemos soldar. Gracias por ver el video.